Hola amigos, soy Hero39 y según las últimas noticias que publica WebPubD8, el juego Portal, que está muy chulo, va a ser soportado en breve por Linux en Steam. Yo le he estado echando un vistazo y de momento solo está la versión para Windows y para Apple, lo que no sé si van a actualizar. Hay dos versiones, la versión 1, Portal 1 y Portal 2, y las dos son para Windows y Apple. Todavía no han sacado la versión para Linux, pero debe estar al caer. Vamos a ver, el precio más o menos, Portal 1 cuesta en Windows y Apple 6.99 y Portal 2 14.99, para que os hagáis una idea. Y vamos a poner alguna imagen en vídeo para que veáis el juego, lo chulo que está. Vamos a ver Portal 1, lo voy a ampliar. No tiene sonido, pero está curioso porque mezcla este tipo de gráficos, así como tipo viñeta, con luego gráficos tridimensionales de este pelo, como estáis viendo ahora. Que es la misma acción, pero en tres dimensiones. Tiene muy buena pinta. Yo no me lo he comprado porque no está disponible todavía en Steam para Linux. Pero probablemente caerá la breva cuando salga, porque yo soy así de caprichoso. Y os lo recomiendo. Y entre los proyectos que tengo, con esto de los juegos, es ponerme en contacto con las empresas que sean propietarias de cada juego. A ver si con la subida del canal nos hacen un regalito. Y podemos estirar el tema este de los concursos. Me explico. Yo voy a tantear, ya sé que es un poco ilusorio, porque esto del negocio es inhumano y cruel. Pero como yo ya tengo algo que ofrecer, que son 10.000 suscriptores, que no es moco de pavo. Es decir, es un potencial de 10.000 personas que pueden ver la promoción de un juego, por ejemplo. Pues yo, por ejemplo, voy a coger a la gente de Portal. Y le voy a decir lo siguiente. Os voy a promocionar en un vídeo vuestro juego. Estos son fotografías. A cambio de que me regaléis una licencia. Y entonces con esa licencia, pues hago un concursito. Y voy a probar a ver si funciona ese método, que no me he inventado yo. Que eso existe y hay gente que lo hace. Hace tutoriales sobre programas. Y la compañía que programa dicho software. Esperaros un momento, que estoy intentando ver más vídeos de Portal. Voy a quitar el zoom. Y así, mientras os lo comento la historia, de Portal 1 parece que no hay más vídeos. O yo por lo menos no los veo. A ver si... De la segunda parte... Vamos a ver de Portal 2. Y así vemos las dos partes. Aquí sí hay varios vídeos. Venga, pues vamos a ver Portal 2. Y os termino de comentar mi idea. Pues eso, coger por ejemplo, Aperture. Que es la empresa que se dedica... Que se ha dedicado a distribuir este juego. Pues yo les mando un email, les cuento la historia y les digo... Mirad, voy a hacer un vídeo tutorial sobre vuestro juego para promocionarlo y darle publicidad. Con estos números... Si os interesa, pues me regaláis una licencia para sortearla entre la gente que vea el vídeo. Y así conseguir licencias gratis para sortearlas para vosotros. Con los programas de Canonical, pues voy a hacer tres tantos de lo mismo. A ver si cae la breva. ¿Qué cae la breva? Pues tendremos ahí material... Y siempre habrá algún afortunado que se lleve... Aparte de ver novedades de pago... Las iremos viendo. Pues aparte de eso, conseguiremos licencias gratis para poder sortear. Y yo sé de gente que se dedica a esto, que consigue más de una. Si nos regalan cinco licencias y puedo sortear cinco licencias entre vosotros, pues se hace. Pues esta es la segunda parte del portal. Para que le echéis un vistazo. Y a ver si consigo que me hagan caso. Por aprobar que no quede. Todo sea por el bien común. Y así poquito a poco nos vamos metiendo en el software privativo por todo el morro. Pues nada. Portal. Ya lo veis. Aquí ahora salen gráficos tridimensionales. Lo voy a ampliar para que lo veáis. Que no solo son muñequitos. Es un programa... Un juego que tiene muy buena pinta. Y con esto, ¿qué estoy haciendo? Pues dándoles publicidad. Pues les voy a ofrecer algo similar o de más calidad. Les doy una muestra. Y si les gusta y ven que tiene tirón, pues me regalan una licencia y la sorteo. A ver si funciona. Comentadme a ver qué os parece la idea. Yo creo que está bien. Pues nada más. Hasta aquí este vídeo. Un saludo. Y próximamente portal en Steam para Ubuntu y Linux. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!